De hecho, que tú le regales un momentito, los fans te lo agradecen. Ay, es que es súper bonito. ¿Cómo no hacerlo? O sea, tengo, por ejemplo, la presidenta de mi club de fans. No creo que no está conectado ahorita. O no la veo. Se llama Elenita. Elenita es de Veracruz. Y fíjate, ella una vez fue desde Veracruz hasta Culiacán, Sinaloa, a verme. Ahí la conocí. Ay, qué bonito. O sea, viajó en avión, viajó en camión, todo para llegar. ¿Cómo no vas a agradecer eso? O sea, la trajimos todo el día con nosotros. O sea, fue súper bonito conocerla. Y fue una experiencia bien bonita. Y cómo uno no lo va a agradecer como artista, ¿no? Es bien padre. Me encanta a mí conocer en persona a la gente que me dicen, ay, soy fulanita. Y yo, ay, si te conozcas, entonces me escribes. O sea, yo me acuerdo mucho. Hace poquito, de hecho, tuve un live en Instagram, que quiero hacer otro así, donde hice videollamada con las personas que han sido como más fans durante los últimos años, con algunas de ellas. Y yo terminé el live llorando así de que es bien bonito poner, como poder ver a esas personas, pues. Entonces, creo que uno como artista siempre tiene que ser agradecido con la gente que cree en ti.